Disculpe este mesero que aún no he terminado Ya sé que son las tres y que ya va a cerrar, pero no lo he olvidado Mesero no se vaya, porque no me acompaña Me ayuda a terminarme toda la botella y por el olvidarla Mi historia está muy triste, me fue de la patada Con otra me engañó y lo peor que fue con quien no lo esperaba Y el vino en la botella me hace recordar de ella Quiero acabar de todo pa' que de su amor no me quede ni huella Y me bebí la última gota pa' olvidarme de su boca Esa que aún me provoca tentaciones que me alocan No, no puedo ir a buscarla Mejor tráiganme otra copa que hoy la tengo que olvidar Y me bebí la última gota pa' que me quede muy claro Se me quite lo tarado Lamento haberle rogado Eso ya no va a pasar Y se los juro por mi madre Que algún día me va a rogar Los juniors, Carlos y José Y me bebí la última gota pa' olvidarme de su boca Esa que aún me provoca tentaciones que me alocan No, no puedo ir a buscarla Mejor tráiganme otra copa que hoy la tengo que olvidar Y me bebí la última gota pa' que me quede muy claro Se me quite lo tarado Lamento haberle rogado Eso ya no va a pasar Y se los juro por mi madre Que algún día me va a rogar Música